Fuiste desde mi amor a la primavera Que nunca pensé que terminara Cuando te besé por mes primera Yo sentí el embrujo que a mi alma tú le dieras Pero te has marchado de repente Y siento que el invierno ha llegado Pues mi corazón hoy siente frío También el vacío que en mi alma tú has dejado Porque te fuiste mi amor Y me dejaste aquí Tan solo y triste Con el alma destrozada Porque te fuiste mi amor Y me dejaste aquí Tan solo y triste Mi vida sin ti se apaga Pero te has marchado de repente Y siento que el invierno ha llegado Pues mi corazón hoy siente frío También el vacío Que en mi alma tú has dejado Porque te fuiste mi amor Y me dejaste aquí Tan solo y triste Con el alma destrozada Porque te fuiste mi amor Y me dejaste aquí Tan solo y triste Mi vida sin ti se apaga Música 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 Música